La mujer paraguaya ocupa un gran espacio de liderazgo en el cooperativismo nacional con un alto porcentaje de participación, así nos comenta la licenciada Deidamia González, presidenta de la cooperativa Nazaret. Como mujer creo que en Nazaret al menos hay un espacio que nos ganamos las mujeres, bueno no es ganamos, yo quiero reemplazar esa palabra ganamos porque es un acuerdo que llegamos con nuestros compañeros varones, los espacios de poder compartimos, entonces y si cumplimos bien creo que también ellos aceptan perfectamente que las mujeres estemos a cargo de varios lugares aquí. La gerente general es una mujer, también la gerente de servicios general es una mujer, entonces creo que estamos haciendo bien la tarea.